El movimiento campesino de Nicaragua celebró este jueves que el gobierno tiene vía libre para activar la cláusula del acuerdo marco del proyecto del canal interoceánico que derogaría la concesión canalera al polémico empresario chino Wang Yin. La cláusula establece que si los subproyectos no están concluidos en seis años a partir de su oficialización, se puede cancelar la concesión firmada en 2013. Yo me puedo imaginar que el gobierno quiso utilizar al chino como testaferro para robarnos nuestras tierras y obviamente negociar nuestras tierras. O sea, para nadie es un secreto que este gobierno ha sido corrupto, que ha confiscado propiedades y a la actualidad todavía continúa. Para nosotros es una victoria porque ya se le cumplió ese plazo donde ya había un contrato donde él no pudo confiscarlo gracias a Dios. El acuerdo marco establece que la falta de cierre financiero, es decir, la conclusión de cada uno de los subproyectos del canal en un lapso de 72 meses será considerado un evento mayor desestabilizante, con lo cual el gobierno puede cancelar la concesión sin asumir consecuencias. El gobierno de Ortega, sin embargo, no ha emitido ninguna comunicación al respecto. La casa de Irlanda Jerez, presa política liberada, permanece tomada por un grupo de paramilitares desde la mañana de este martes. Los hombres que se tomaron la vivienda llegaron bajo el argumento de que era una golpista terrorista, aseguró Daniel Esquivel, su esposo. Eran unos 50 tipos armados encapuchados. Yo escuché que el timbre lo tocaban con insistencia y de pronto vi que traían al jardinero encañonado ya dentro de la casa. Y fue cuando yo intervine y fui golpeado y asaltado. Lo primero que hicieron fue despojarme de mi cartera y de mis dos celulares, aseguró Esquivel. El gobierno de Estados Unidos expresó su rechazo categórico a la autoamnistía aprobada por el gobierno de Daniel Ortega y demandó la liberación sin condiciones de todos los presos políticos que aún permanecen en las cárceles de la dictadura. A través del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos añadió que, pese a los recientes actos del gobierno de Nicaragua y del Parlamento, bajo el cual se argumentó la liberación de los principales líderes de la protesta, seguirá responsabilizando a los que cometieron ejecuciones extrajudiciales, abusos a los derechos humanos y represión. En lugar de una amnistía para violadores de derechos humanos, pedimos que se responsabilice por sus crímenes a las fuerzas del orden nicaragüense, añadió Estados Unidos. El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, OEA, demandó al régimen de Daniel Ortega la liberación total de los presos políticos a más tardar el próximo 18 de junio, como lo establece el acuerdo firmado con la Alianza Cívica, con la OEA y el Vaticano como testigos. En un comunicado posterior a la sesión ordinaria del 12 de junio, el Consejo Permanente acogió con satisfacción la liberación de un número importante de presos políticos en los últimos días. Sin embargo, el grupo de trabajo espera que Ortega cumpla con los acuerdos y libere plenamente a todos los presos políticos. Además, el grupo instó al gobierno a restaurar los derechos y garantías ciudadanas para todos los nicaragüenses. La oficina de la alta representante de la Unión Europea, Federica Morgereni, instó este jueves a la reanudación del Diálogo Nacional para completar las negociaciones sobre justicia y democracia en Nicaragua. Las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se suspendieron el pasado 17 de mayo, un día después del asesinato del preso político Eddie Montes Praslin, a manos de custodios de la cárcel a modelo. La Unión Europea además calificó de importante desarrollo la reciente liberación de los presos políticos que el gobierno argumentó bajo su ley de amnistía. Sin embargo, advirtió al régimen que la cláusula de no repetición contemplada en dicha legislación no debe llevar a renovadas restricciones de los derechos políticos de los nicaragüenses.